Perros en acción, profesionalmente se les llama Agility, que lo podemos traducir como si querés jugar, jugá. ¿Te acordás del encantador de perros de la tele? Bueno, esto es lo mismo pero acá. El principio es canalizar la energía y hacer caso. Si aún tenés un niño en tu interior, esto te debe sonar familiar. En esta nota especial, un grupo de expertos acompañados por perritos nos muestran cómo interactuar con tu mascota a través de una serie de ejercicios y disciplinas que te ayudan a educarla y a educarte. Bueno, en la rural estamos haciendo todo lo que es Agility, bueno, todo esto es la pista de Agility, que es una actividad que hacemos también en Palermo, que es más dedicada a lo que es Agility deportivo, de diversión con los dueños, recreativo, y no tanto de competición como lo que es el Agility, comúnmente conocido. Lo que estamos haciendo es hacer pasar a los perros por la pista de Agility, hacemos unos trucos y, o sea, mostramos cuáles son las destrezas que tienen los perros más allá de la pista, o sea, por ejemplo, unos perros que se suben a caballito, que chocan los cinco, que hacen el muertito, ese tipo de trucos. Y lo que hacemos con los nenes, más interactivo, es que los nenes pasen, saquen fotos con los perros y que ganan unos trucos. Elegimos el mini adiestroador del día, pasa la pista y hace los trucos como si fueran nosotros. En verdad, no hay una cualidad específica en los perros. Si bien ayuda cuando el perro tiene mucha energía o cuando es muy apetente a decir que le gusta mucho la comida o cuando le gustan mucho los juguetes, no hay ningún requisito que tengan que tener los perros. Pueden ser chiquitos, grandes, pueden ser tranquilos o activos. Todos los perros pueden hacer Agility. Trabajamos con todo tipo de problemas de conducta, desde agresión, miedos, problemas de malos hábitos como hacer pisa adentro, pedir de la mesa, ladrar, todo lo que surja dentro del domicilio y fuera del domicilio, tirar de la correa, todo tipo de problemas de conducta. Lo que hacemos nosotros es adistrar al dueño más que al perro. O sea, trabajamos mucho con el por qué surgió la conducta y explicarle al dueño por qué surgió esa conducta y cómo corregirla y que el dueño mismo sea quien corrija al perro. Esto más que nada para evitar que el perro respete la distraída y no el dueño. Lo que hacemos es generar respeto y, digamos, una comunicación entre las dos personas.